La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La fe de aquel que ama y no se rendirá jamás La tierna esencia del amor que nunca cambiará Los que amaron antes y los que amarás Por la pureza de tu amor Solo de ti aprenderás Está en ti Parte del corazón Está en ti Toma mi bendición Tras envergar tu amor Por siempre Está en ti Por siempre Parte del corazón La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días